Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes qué es lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna Y yo no supe serlo así, te he estado buscando Por las calles gritando, como un loco pensando Oh no, que es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Y tú juraste ese eterno amor, y ahora otro te da calor Cuando la noche tienes frío